Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero UNER TV. Comenzamos. Los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, del Programa de Comunicación Social, realizaron una exposición de sus proyectos audiovisuales y fotográficos, denominado ExpoComs. Dicha exposición se realizó en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Huarco. El evento fue organizado por los estudiantes en formación del séptimo semestre, bajo la supervisión del profesor de la Unidad Curricular de Relaciones Públicas Richard Sedeño. Además, donde se disfrutó de exhibiciones fotográficas, muestras audiovisuales y conferencias. ExpoComs es la nueva manera de informar. Es nada más aprovechar el momento y todos los medios que tenemos para poder llevar esa información de manera veraz y auténtica a todas las personas que lo necesitan y que así lo requieran. La ExpoComs es nuestra primera base para informar, pero con esto queremos que se sigan repitiendo ExpoComs, porque es dar a conocer en sí la carrera y la autenticidad que tiene. El rol del periodista y el buen ejercer de los profesionales de la comunicación fue uno de los principales temas, a cargo del profesor José David Rondón. El rol del periodista entendiéndose en sus diferentes facetas, y cuando nosotros hablamos de diferentes facetas tenemos el rol académico, que es enseñanza, aprendizaje, no solamente como profesor, también como alumno, porque es la profesionalización permanente que deben tener los futuros comunicadores y ya los comunicadores, porque las nuevas corporaciones, las grandes corporaciones, las instituciones, las oficinas de prensa demandan periodistas integrales. Por eso es la necesidad de profundizar dentro de lo que tiene que ver con la academia. Y con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los estudiantes, se seguirán realizando actividades como esta. Así lo aseguró Grebismar Carpavires, directora del programa de comunicación social. Estas son actividades que nos permiten crecer y nos permiten fortalecer el programa de comunicación social. El mensaje para los estudiantes de comunicación social, ¿qué deben hacer? Seguir, seguir trabajando, seguir enamorados de su profesión, buscar, indagar, investigar, orientarse realmente, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Hoy lo hicimos, hoy lo hicimos con un grupo, ¿por qué no? En los próximos grupos venideros. Son organizaciones, es trabajo en equipo. Sin duda alguna cuando no trabajamos en equipo, no contamos con un equipo, no cumplimos y no damos el 100% de lo que realmente queremos hacer. Entonces el llamado es a trabajar en equipo, a continuar, a no desesperanzarse, a saber que las adversidades nos fortalecen y nos permiten crecer dentro del ámbito donde nos encontremos y a la vez como seres humanos. Es importante resaltar que en el acto estuvo la presencia de la vicerrectora académica Evelyn Fernández y la entrega de reconocimientos e invitados especiales como Argenis Ranuares, periodista de Gran Trayectoria, Ignar de Iguarecuco y Grevis Marcarpavite. Con esta información nosotros retornamos a los estudios, quien habló para ustedes Wender Paez, noticiero UNER TV. Es importante mencionar que estas exposiciones se realizaron en celebración al Día del Periodista, que fue el 27 de julio. Con esta información despedimos esta emisión y será hasta una nueva oportunidad. Quien habló para ustedes, Bianca Barza, UNER TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!